Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicas. Espero y hayan tenido una excelente, excelente comida. Y bueno, yo aquí vengo a saludarlas y pues a darles unos tips para su cuidado de la piel antes de maquillarse y el mejor maquillaje para tu tipo de piel, que es lo que te va a ayudar a ti. Y bueno, ahorita me acabo de lavar mi piel, mi rostro, no traigo absolutamente nada y lo que voy a hacer es aplicar crema y aplicar suero antes de maquillarme. Yo tengo piel combinación. Lo que quiere decir es que tengo esta área, esta área seca, súper seca, en especial esta área de aquí, obvio, ya con los años se te va haciendo horrible y es cuando te empiezan a salir excesivas esas finas líneas de expresión. Y tengo grasa esta área, ¿ok? Esa es piel combinación. Yo tengo piel combinación. Hay personas quienes tienen la piel completamente seca, hay personas quienes tienen la piel completamente grasa, y también tenemos que buscar el producto adecuado para ese tipo de piel. No puedes utilizar el mismo, este, pues los mismos productos para los diferentes tipos de piel. Bueno, lo que yo voy a aplicar es el, este, suero, es oro en aceite, de esto. Este es antiarrugas, es un aceite que te va a ayudar a disminuir las finas líneas de expresión. Y mira, yo estoy con tres horas de sueño, dormir, tres horas nada más esta noche, y mira cómo se me hace esto horrible, sufro de insomnio, y mis arrugas, pues, se acentúan más. Y bueno, entonces lo que voy a hacer es aplicar una gotita nada más de lo que viene siendo nuestro suero antiarrugas. Una gotita, una gotita para lo que es el contorno del ojo. Y este suero contiene vitaminas, contiene varios, varios ingredientes, ingredientes naturales que te van a ayudar a mejorar lo que es, pues, todas estas áreas problemáticas que empiezan a salir. De hecho, mira, aquí en esta área también es problemática, aquí también. Todas tus áreas problemáticas, ¿no? Donde te empiezan a salir arrugas y demás. Lo aplicas y lo dejas que se sumerja. Y es buenísimo para hidratar tus pestañas también, ¿eh? Mientras se sumerge en tu piel, voy a aplicar lo que viene siendo nuestra crema hidratante de día, que de hecho, mira, ya casi me la termino. También contamos con crema para piel grasa, crema para piel normal, y crema para piel seca. Yo, como tengo piel combinación, aplico para piel seca. Porque, si no sabías, la resequedad en la piel te da, hace que tu piel se te arrugue mucho más pronto o mucho más horrible que si tienes piel grasa. Y esto es porque la resequedad, tú al sonreír y al tener todas tus expresiones en tu rostro, pues se te va marcando, ¿no? Se te va marcando la ruguita, se te va marcando la pata de gallo. El caso es que tienes que hidratar excelentemente bien tu piel. Y en este caso voy a utilizar nuestra crema hidratante de día, la cual te hará el protector solar del 20. Este es otro punto muy importante. Normalmente necesitas cuidarte del sol. Y mira, no necesitas mucho, con muy poca puedes cubrir toda el área de tu rostro. Más aparte, no olvides aplicar tu cuello y lo que es este, tu pecho. En especial porque usualmente usamos, ¿no? Que las playeritas o las blusas que donde el sol aquí nos da y todo esto se empieza a arrugar y se hace horrible y se nos empieza a quemar pecas y horrible, ¿no? De más. Bueno, ahí tienes que aplicarte también lo que es tu crema hidratante. Y pasas hacia arriba, siempre hacia arriba. Igual, el cuello siempre hacia arriba. El pecho, todo. Cúbrete bien, en especial con el protector solar, ¿sale? Ahora, pasamos a lo que vienen siendo las bases. Si eres de piel normal a piel combinación, puedes utilizar una base líquida. Esta base líquida, igual, contiene una poderosa alga marina que ayuda a reducir las finas líneas de expresión y arrugas que te dan esa apariencia de que estás súper cansada y súper tienes años de más. Esta Touch Mineral es una eminencia. No necesitas mucho. Es súper líquida, pero se seca a término polvo y te deja súper suavecito el rostro. No es del tipo que te cubre al 100%. No, no es pesada, es súper ligera y solo es cobertura media. Si la combinas con un corrector, pues claro que te va a dar cobertura completa, que viene siendo nuestro corrector Touch. Este es capaz de cubrir hasta tatuajes. Este es tan poderoso. Imagínate lo que puede hacer para tus manchas. Si combinas estos dos, pues obvio que te va a dar una mejor cobertura. Bueno, ahora que si eres también piel combinación o piel grasa, también puedes utilizar lo que viene siendo el maquillaje en polvo compacto. Porque el maquillaje en polvo suelto no tiene suficiente cobertura. Entonces tienes que utilizar algo con más cobertura que viene siendo este, que es un compacto. Ahora, para piel seca, tienes que utilizar una crema. Esta es en compacto, pero es crema. Sí es súper mega hidratante, pero igual. Se aplica crema y se seca a término polvo, pero te ayuda a hidratar tu piel y te ayuda a disminuir también lo que vienen siendo esas finas líneas de expresión. Entonces tienes opciones para todo tipo de piel que vienen siendo líquido, crema y polvo compacto, entre otras cosas que puedes utilizar. Y bueno, hoy yo te voy a mostrar lo que yo hago. Y yo utilizo esta, pues ya casi se me termina, ya necesito otra, en tono velour. Y no necesitas mucho. Te voy a hacer la demostración y solo voy a hacer la mitad de mi cara para que veas. Esta se aplica no con esponja, esta se aplica con brocha. Y tiene que ser una brocha densa, una brocha firme, que no sea súper aguadita, no te va a funcionar. Ve esto, son una, dos, tres gotas. Ahí están las gotitas. Solo para cubrir lo que es la mitad de mi rostro, con esta base. Cuando lo aplicas así, empiezas a difuminar en forma circular. Es súper fácil de aplicar, no tengas miedo. Hay personas quienes les da mucho temor aplicar maquillaje. Este no te va a transformar para nada. Este lo puedes usar para uso diario, uso el fin de semana, algo de noche. Mira, esos son tres gotitas. Fíjate nada más la cobertura. No me puse nada en el ojo porque te voy a mostrar lo que hace nuestro corrector. Pero ve eso. O sea, se ve, fíjate la diferencia. Si quieres más cobertura, aplicas otras tres gotitas. Si quieres nada más, este se aplica con brocha. ¿Sale? Ok, ahora te voy a mostrar el poderoso corrector. Este yo lo aplico un tono más claro para poder corregir esta área, el tono del contorno de mi ojo, porque es mucho más oscuro. Este sí lo aplico con esponja, no lo aplico con brocha. Y la esponja no la mojo por completo ya que necesito muy poco, pero sí le hago con el spray fijador, el cual pues ayuda a que se te fije y no se te mueva. Y ve esto, es lo más mínimo y es mucho, ¿eh? Que de hecho este yo creo que me sirve para los dos ojos. Ok, sobe esto. Pero mira eso, o sea, corrige el tono excelentemente bien. Ahorita voy a aplicar lo que viene siendo para piel seca y esta es nuestra base en crema que viene así. Se aplica como crema, se seca como polvo, e igual también te ayuda a combatir lo que vienen siendo las arrugas por los ingredientes que contiene. Lo único que sí noté es que con este o esta base, este, sí se tarda un poquito más en fijarse a tu piel. Eso tienes que ser paciente porque si se ve un poco más dewy o como mojadito, este, la debes, la tienes que dejar que se fije a tu piel un rato, este, para que te quede en término polvo y se fije bien a, y se adhiera bien a tu piel. Eso, está, oh, yo enamorada. Ahora voy a hacer la aplicación de sombras y nuestras sombras ya traen prebase infusada en ellas. Ve este tono, parece, al aplicarlo parece que queda mojado. Es un tono metálico y este segundo es un tono mate, completamente mate. Son fáciles de difuminar y de aplicar. Contamos con una gran variedad de productos para todo tipo de piel. Así es que, anímate. Esta es una sombra en crema, la cual es muy versátil y la puedes aplicar en tus cejas. Ya al aplicarla no se te mueve, no se te desvanece. Es completamente mate. Y la aplicas para rellenar, definir tu ceja o como sombra, como lo que es. Ahora hacer el delineado. Ok, ahora voy a aplicar el rímel para que veas lo excelente que es. Anímate, anímate. Ayúdame a compartir este video. No, este, a lo mejor a ti no te sirve, pero igual y conoces a alguien a quien sí le pueda ser útil. Y mira, voy a empezar desde base a la punta. Base, punta. El rímel no se aplica nada más por abajo, no nada más así, no. Tiene que ser por abajo, tiene que ser por arriba, para que cubras bien la pestaña y te dé mucho mejor resultado. Y te dé mucho más. 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 Entonces, si tú quieres ser presentadora Unique, ahorita es cuando tenemos varios incentivos. Están cambiando varias cosas en la empresa que te van a ayudar a salir o más bien a ascender de nivel mucho más rápido. Y las comisiones cada tres horas, imagínate quién hace eso, nadie. Te dan tu propia cuenta de banco, tarjeta de débito. Ahorita está la convención en San Antonio, Texas, donde nos están anunciando todos los nuevos cambios en la empresa. Están teniendo muchísimos cambios positivos que nos están ayudando a nosotras como presentadoras a crecer, a ganar y a poder tener más, tener nuestros equipos, hacerlos crecer, ayudar, validar, empoderar a todas las mujeres que estén con nosotros. Es un equipo muy positivo, así es que anímate. Cualquier duda, cualquier cosa que necesites, envíame un mensajito y yo te contesto lo más pronto posible. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo. De ver el video y nos vemos pronto. Hasta luego.